¿A quién vas a jugar de noche? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? ¿A quién vas a dejar en que bese tus mejores partes? A enseñarle como a mí, como hay que tocarte ¿A quién vas a mostrarme ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo te gusta a mí? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién te hace por mí? ¿Quién duerme ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al ver? ¿A quién vas a jugar de noche cuando te despiertes? ¿A quién vas a pedir que roce tu cuerpo caliente? ¿A quién vas a pedir que te haga el sexo despacio? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? ¿A quién vas a dejar en que bese tus mejores partes? ¿A enseñarle como a mí, como hay que tocarte? ¿A quién vas a mostrarme ahora tu cuerpo después de bañarte? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo te gusta a mí? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién te hace por mí? ¿Quién duerme ahora donde yo dormí? ¿Quién disfruta tocándote ahora, encimando tu cuerpo al ver? Dime quién te hace el amor, quién está ahora donde estuve yo ¿Quién te hace por mí? ¿Quién duerme ahora donde yo dormí?